Se dan los resultados y ganamos que podamos quedar de primera vez. ¿Qué hace falta para ganar? Falta... falta tranquilidad más que todo, porque ahí no hemos tenido que terminar y... ... y para ganar. Pero el equipo está jugando bien en todos los proyectos. Estamos jugando ocasiones de gol, defensivamente estamos fuertes. Entonces, falta un poquitito de suerte también. Son decisiones que el compañero toma dentro del terreno, ¿no? A veces no me veían, a veces no... Eso es normal en un partido de fútbol. Viendo el video, vieron varias oportunidades, así como tú dices, que uno estaba solo. Pero son decisiones que el compañero toma y aún no lo ve. Déjame hacer una de los goles en estos dos primeros partidos, como nos tienen acostumbrados. Nunca has fallado, ¿no? ¿Qué le ha faltado para marcar? No le falta. El delantero a veces pasa por esas situaciones. Pero sabemos que tenemos oportunidad el día martes. Esperemos que pueda ser de la partida. Todavía nadie sabe quién va a jugar. Pero yo estoy tranquilo, porque estoy haciendo un gran trabajo en lo defensivo, en lo que me dice Julio. Y en cualquier momento puedo marcar goles. Trabajando para eso. Nosotros, Luis, Edwin, mis personas, podemos marcar goles. Tenemos la gente acostumbrada a eso, ¿no? Ya por ahí dicen que estamos ataqueando. Bueno, creo que uno tiene que trabajar bajo todo ese tipo de críticas. Yo soy feliz con todo eso. Y sigo trabajando igual. Sigo trabajando por el bien de mi país, de mi selección. Y después del día martes, poder marcar goles y poner a la gente saltar. ¿Te sientes cómodo? Que no, no estamos goles es una cosa, pero el rendimiento sí ha sido bueno. Me he hecho buenas paredes, tejadas, muy buenas inteligentes. Yo lo busco, él me gusta. Pero de que no hemos metido goles es otra cosa. Lo busco, él me gusta.